Tenía planes de ir a ASU con mi 2.1 GPA, interné por un par de años en un estudio, en un estudio de grabación, en ese momento también iba a hacer cosmetología. Al momento de esta grabación, antes de que Panic at the Disco se disolviera dejando a Brandon como el único miembro original restante del grupo y colaborara con Lil Dicky en Molly y con Taylor Swift en Me. Ha pasado más de una década desde que la banda de preparatoria pasó de hacer covers de éxitos de Blink-182 a encontrar su propio estilo como Panic at the Disco e irrumpiera en escena inspirando a toda una generación de fanáticos de la música y cantantes. De hecho Halsey creció idolatrando al grupo y asistiría alrededor de 20 de sus conciertos. La verdad es que Panic at the Disco era bastante popular cuando yo estaba en la preparatoria así es que a mí también me gustaban algunas de sus canciones como Lying is the Most Fun y obviamente I Write Sins, No Tragedies. Díganme en la parte de los comentarios cuáles son sus canciones favoritas de Panic at the Disco. Desde entonces los 4 miembros se han separado dejando a Brandon y Yuri como el único miembro original restante. Pero el hombre no se está deteniendo ya que logró su segundo hit número 1 desde su debut inicial. Y quiero decirles a los super fans que hemos descubierto algunas cosas que nunca antes se habían informado sobre los primeros años de Brandon, incluido su pequeño trabajo que tuvo como repartidor de drogas. Sí, de eso y más se enterarán en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Brandon Yuri antes de la fama. Varios de ustedes me habían estado pidiendo que hablara de este hombre, pero en especial este video va para Sally Bagel y para Love is Love Williams. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Brandon Boyd Yuri nació el 12 de abril de 1987 en St. George, Utah y se creó en Summerlin, Nevada, a las afueras de Las Vegas. Su familia se mudó ahí cuando solo tenía dos años. Es el hijo más pequeño de la casa y tiene cuatro medios hermanos y hermanas mayores. Fue criado en un hogar extremadamente religioso con sus padres, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones. A los 17 años decidió que no compartía las creencias de su familia y siguió su propio camino, lo que durante un tiempo creó cierta tensión para él en su hogar. Su abuela materna era de Hawái y tenía ascendencia portuguesa, hawaiana nativa e inglesa, por lo que él tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa, alemana, gala y danesa. Asistió a la preparatoria Palo Verde en Las Vegas y fue a la escuela con Ariana Celeste, pero ella tenía uno o dos años más. Brandon fue buleado en la preparatoria y fue víctima de homofobia y su apodo era F.A.C., que si lo traducimos podría ser maricón o algo parecido, lo cual es bastante tonto y de mal gusto. A lo largo de los años la sexualidad de Brandon siempre ha sido cuestionada y durante los primeros años de su carrera él se declaró como heterosexual. Tiempo después admitió que experimentó con otros hombres cuando era más joven. Tuvo su primera sesión de besos con una niña llamada Brittany a los 12 años en un juego que se llama 7 minutos en el paraíso o algo así. También le costó trabajo mantenerse enfocado en la escuela debido a un caso no diagnosticado de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Brandon se obsesionó bastante con dos cosas, la música y ganar dinero. Comencemos con el dinero. En la iglesia le darían trabajos pero estos no pagarían mucho y por lo general terminarían siendo obras de caridad. Su padre le daría trabajo en construcción y comenzó a buscar sus propios trabajos por su parte. A los 15 años quería ganar dinero de verdad y comenzó a hacer entregas para traficantes de drogas locales. También vendería los medicamentos de sus padres por algo de dinero extra. En cuanto a la música, idolatraba a Freddie Mercury. También se ha hecho un tatoje de Frank Sinatra en honor a él y porque es una gran inspiración en su carrera. También cita a Tom DeLonge y David Bowie como otras fuertes influencias musicales. En la escuela, Brandon se hizo amigo de Brent Wilson en la clase de guitarra. Brent tenía una banda que hacía covers de Blink-182 con dos hombres llamados Ryan Ross y Spencer Smith. Los dos eran de otra preparatoria. Ryan Ross fue inicialmente el cantante principal y Brandon audicionó para ser el guitarrista. Pero una vez que escucharon su voz, Ryan fue cambiado. El joven Brandon tenía demasiado talento. El hombre posee un rango vocal tenor de cuatro octavas y además de sus habilidades para el canto también toca múltiples instrumentos. Incluidos el acordeón, el bajo, el violonchelo, la batería, la guitarra, el teclado, el órgano, el piano y la trompeta. La banda todavía estaba en la preparatoria cuando grabaron su demo antes de graduarse. Los padres de Brandon insistieron bastante en que asistiera a la Universidad de Arizona y cuando él se negó, lo echaron de su casa y lo obligaron a conseguir un trabajo en Tropical Smoothie para pagar un apartamento que se convirtió en el espacio de práctica de la banda. En 2005, las canciones más populares en las listas de éxitos eran Cold Digger de Kanye West, Candy Shop de 50 Cent, Boulevard of Broken Dreams de Green Day y sus compañeros nativos de Las Vegas de Killers la estaban rompiendo con Mr. Brightside. Al tener dificultades para hacer contactos en Las Vegas donde la escena local era principalmente hardcore metal, los chicos se fueron al internet. Había otra banda en la escena que estaba a punto de explotar con el nombre de Fall Out Boy. Sintiendo una similitud en el gusto y creyendo que eran alguien que entendería el estilo teatral de Pánicate Disco, se acercaron a Pete Wentz a través del sitio Live Journal y le enviaron su demo, el cual incluía temas como Time to Dance, Nails for Breakfast, Tracks for Snacks y Camisado. A Pete Wentz le gustó lo que escuchó y manejó hasta Las Vegas para tocar con el grupo. Durante esa corta visita los firmó con su sello discográfico The K-Dance Records. Después de eso se mudaron a College Park, Maryland y comenzaron a trabajar grabando su primer álbum, A Fever You Can't Sweat Out, lanzado en septiembre de 2005. Este álbum contiene una de las canciones más reconocidas de Pánicate Disco, I Write Sins, Not Tragedies. A pesar de un comienzo lento, el álbum se convertiría en un éxito comercial. Cinco de mis amigos de casa que me dejaron mensajes. Como, oh, intenté ir a comprarlo, pero no lo conseguí, lo vendría. Así que eso fue mucho más emocionante. Mis padres en realidad se compran para comprarlo, así que eso fue genial. Esta canción alcanzó el top 10 en los Estados Unidos y obtuvo un premio de MTV Video Music Awards en 2006. Las cosas explotaron a partir de ahí. A pesar de nunca haber hecho un concierto, la banda se embarcaría en una gira llamada Nothing Rhymes With Circus. Hablando de esto, Brandon declaró Durante todo este éxito, el primer miembro del grupo en salir o ser expulsado de la banda fue el bajista Brett Wilson. Ryan Ross dejó la banda en 2009 citando diferencias creativas. Seguirían más álbumes incluyendo Después de que todos los miembros originales de la banda se fueron uno por uno, siendo el último Spencer Smith, Brandon se convirtió en el único miembro original que quedaba en la banda. Lanzó el quinto álbum, El Solo, el cual tituló Death of a Bachelor en 2016. Actualmente realiza giras bajo el nombre Panicate Disco con miembros de gira que componen la banda. En 2013, Tropical Smoothie, la tienda de Las Vegas en la que trabajó, se comunicó con él a través de Twitter y le dijeron Estamos orgullosos de ti, Brandon Neury. Buena suerte hoy en Holiday Havoc, de parte de todos los empleados de Tropical Smoothie, Las Vegas. Siento que ahí es cuando sabes que realmente lo has logrado. Se casó con Sarah Orzechovsky el 27 de abril de 2013 y luego se declaró como pansexual. Hablando de esto, más reciente declaró No es como que una definición sea súper importante o necesaria, pero para todos aquellos que se preguntan ¿Qué significa esto? Bueno, pansexual se define como la atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas independientemente de su identidad sexual o de género. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y espero que nos veamos pronto. ¡Bye!